Nosotros trabajamos en el Foro de Gobierno Abierto. El Foro de Gobierno Abierto, para quienes no estén familiarizados con esta estructura, es un órgano que aglutina a 64 representantes de forma paritaria, 32 en representación de las tres administraciones públicas, la estatal, la autonómica y la local, y otros 32 en representación de una multiplicidad de asociaciones y fundaciones de la sociedad civil.